Estoy viendo todo lo que está pasando en Valencia, me estoy acordando de lo que pasamos nosotros, sin querer quitar protagonismo de toda esa gente, pero lo que pasamos hace un año y dos meses, el cual pasamos una dana y nos quedamos incomunicados, sin puentes, sin acceso para la comida de los animales, sin pienso, sin acceso para forraje y como llamamos al 112 y nos dijeron que eso no era una urgencia, que los animales no tuvieran comida, no era una urgencia, que nos buscamos la vida. Y como estoy viendo, tal y como estaba pasando en Valencia, lo que nos pasó a nosotros, como una oleada de solidaridad, como nuestros voluntarios venían andando, cruzando el río, que no había acceso, como mucha gente nos ayudasteis y donasteis para que pudiéramos hacer frente a esa situación. Estuvimos un año sin puente, un año sin puente. Hace un año, o sea, han tardado un año en construir el acceso al santuario para que todos estos animales pudiéramos salir, nosotros al veterinario pudiéramos salir a comprar y pudieran traernos forraje y pienso. Y todo esto lo cuento porque con mucha tristeza veo lo que está pasando en Valencia y cómo se está convirtiendo en una pelea política, ¿no? Y cómo al final siempre la gente... Ay, Rita, te estás ahogando. Ay. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Se le ha ido para el otro lado, está quemando forraje. Y cómo la gente, la solidaridad de la gente de a pie es la que salva a la gente de a pie. Y cómo también la solidaridad de la gente de a pie salva a los animales. Y todo eso para pediros, o sea, yo estoy... Estamos un poco desaparecidos, yo estoy pendiente de las noticias pasándolo muy mal. Toda mi solidaridad con el pueblo valenciano, con las víctimas, con los fallecidos. O sea, me parece horrible todo lo que ha pasado y es consecuencia del cambio climático, ¿no? Del calentamiento global y cada vez para ir a más. Y sobre todo no olvidéis a los animales. Hoy desde aquí quiero haceros un llamamiento, igual que hicisteis con nosotros, que me emociono. Ayudar a todos esos animales que se han quedado encerrados en granjas y de los que nadie habla, que están en santuarios, ¿no? Que están en protectoras, que se han perdido. Y que son también los grandes afectados y a todas esas personas que han perdido sus casas, han perdido sus negocios, han perdido todo lo que tenían, toda nuestra solidaridad con ellos. Y creo que durante estos días, semanas, es todo lo que tenemos que hacer. Y sobre todo ser conscientes que al final no es una pelea política, es una pelea de todo lo que trasciende de la política, de lo que importa de verdad. Y es que la gente que tenemos corazón, nos ayudemos entre nosotros y ayudemos a los más desfavorecidos, a los animales, y tengamos solidaridad, empatía, porque nadie va a venir a salvarnos. Y un abrazo muy grande a toda la gente de Valencia que lo está pasando mal, a todas las protectoras, a todos los refugios, a todos los santuarios. Y a todos los que estos días han perdido la vida, han perdido la vida de los seres que querían, han perdido la vida de los animales y se han quedado sin lo material que tanto necesitaban.